Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora Tres, siete, diez, ya no me dejes Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan, y la luna se sienta en su silla Que toma lunita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Y que quédate, quédate luna 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 Quédate, 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 qu Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, cueva a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna Amén Si en el aire Mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida Para oírte cantar Pero ya Dios en el viento Vuelva a Dios en la piel Dios vive afuera Pero adentro también Así que dímelo, dímelo luna 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 Luna, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un trajito ahora. Y sé que lo que más esperó, lo mal que se me enamora. 3, 7, 10, ya no me dejes. Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies. Que te muerde la costilla y las estrellas brillan. Y la luna se sienta en su silla. Que toma lunita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada. Mis hijas ya me dicen viejita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!